En una laguna linda Jodiadas de ceibas grandes Bajo los verdes juncales Andan el agua cristalina Resguardándose del sol Oye morena preciosa Imagínate el paisaje Allá en la fronda del trébol Muñeca linda Es que quiero verte yo Para besar tu boca Y acariciar tus manos Para besar tu boca Y acariciar tus manos Y mirarme en tus ojos Retadores del amor Quiero verte sentada En mi trébol legendario Y en la grada de mármol Es que quiero verte yo Y en la grada de mármol Es que quiero verte yo Oye Ramón Chomero Se formó la jarada ¡Esto es la larga de mármol Y en la grada de mármol Y en la grada de mármol ¡Buen! ¡Suscríbete! Tienes que saber morena que te vi por vez primera Fue con los ojos del alma porque mis ojos cansados no te pudieron mirar Quiero imaginariamente hacerte un trono en el agua Donde la luna y el cielo y las estrellas te bajen a peinar Para besar tu boca y acariciar tu mano Para besar tu boca y acariciar tus manos Y mirarme en tus ojos retadores del amor Quiero verte sentada en mi trébol legendario Y en la grada de mármol es que quiero verte yo Y en la grada de mármol es que quiero verte yo